Telecentro de Noticias con más informaciones en este día lunes inicio de semana iniciando pues una semana más de nuestra labor informativa tenemos más informaciones y el Banco Regional de Sangre en la ciudad de Huigalpa continúa en la captación de nuevos donantes ahora como todas las semanas lunes y martes se ubican en el Hospital Escuela Regional Asunción pues ahí los pacientes que llegan a ver pues o los que tienen pacientes ahí los familiares son los principales donantes En estos últimos meses ha estado bien pero si ahorita en julio estamos teniendo un poquito de problemas porque ya los muchachos de secundaria están en vacaciones entonces nos está correspondiendo ir a las empresas privadas para poder hacer una buena captación y poder llegar a la meta que tenemos en este mes ¿Qué trabajo están haciendo a fin de sensibilizar a la población para que donen el dinero? Bien pues este estamos haciendo los lugares donde vamos entregamos afiches entregamos brochures este presentamos videos que hablan en pro de la donación de sangre lo importante que es y como nosotros debemos de mantener un stock en nuestro banco para que siempre haya como suplir la necesidad Hablando de la captación acá en el hospital Pues ha estado bien este siempre venimos nosotros los lunes y los martes entonces más o menos son un promedio de unos 12-15 donantes cada día que nosotros venimos acá entonces este el hospital también nos apoya nos presta el auditorio y las personas que vienen a visitar a su paciente pues son las personas que nos apoyan con la donación de sangre ¿Hay apoyo de parte de atención social para sensibilizar? Sí es la responsable que da las charlas para las visitas de los pacientes también nos apoya a través de la charla nos da un espacio para nosotros dar un breve un breve informativo de lo que es la importancia de la donación de sangre y así es que nosotros logramos captar personas que nos apoyan ¿Cuál es el ámbito que tiene de atención el centro regional? El centro regional de sangre acá en Julio Alpa abastece cinco hospitales los cinco hospitales de la región más clínicas privadas entonces nosotros debemos tener en nuestro stock más o menos cuatrocientas o quinientas unidades mensuales y si este señalamos que el hospital de Julio Alpa es el que más demanda tiene de sangre para El tipo más común que nosotros tenemos acá en nuestra región es el O positivo. Siempre hay stock disponible para alguna persona que necesita una transfusión de sangre de O positivo. Es el más común que tenemos en nuestro país. Ahora, en cuanto a la captación de donantes a nivel de acá de Rugalpa, ¿cubre la necesidad? Sí las cubre porque siempre se está llamando a la persona que es donante y que está en tiempo para que nos apoye y pues siempre hay una respuesta positiva de parte de los donantes que tenemos acá en Rugalpa más algunas universidades, colegios y empresas pues que siempre que nosotros vamos nos abren las puertas y siempre son fidelizados. El donante que fue anterior lo vuelve a hacer nuevamente más alguno que se capta por primera vez.